Un golazo que ya está sonando a nivel nacional e internacional Lavadre, Angélica, la luz naciente de la cumbia No puedo vivir sin mirar mi amor No puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si no estás aquí Y ya está aquí, Angélica, la luz naciente de la correa Para que todo Trujillo lo conozca, todo Trujillo lo disfruta señores Viene sonando un éxito inédito para Xiomara Producciones ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso! Y la chera para arriba, todo el mundo con la chera para arriba, para arriba Y esa chera, salud, salud Para los primos Oye, primo, la gente es chévere ¡Salud, salud, mi gente! Busco un confidente pa' juntar las penas que me da tu amor Busco un confidente pa' juntar la razón Busco un confidente pa' juntar la razón Busco un confidente pa' juntar la razón No puedo vivir sin mirar mi amor, no puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si tú estás aquí No puedo vivir sin mirar mi amor, no puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si tú estás aquí ¡Éxito 2021-22! ¡Para ti Trujillo! ¡Para mi amigo Saúl Huigo! ¡De Ringo Sautal! ¡Y Santiago de Chile! ¡Éxito! Busco un confidente pa' buscar las venas que me da tu amor Busco un confidente pa' que me ayude a encontrar la razón Ya me duele la alma distralla por dentro, ya no sé qué hacer No tuve en mis manos, pero como el agua este me duele Y no, 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 no puedo vivir sin mirar mi amor No puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si tú estás aquí Mi razón No puedo vivir sin mirar mi amor No puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si tú estás aquí No recuerdo aquellas palabras que me hablan mi amor Y no puedo vivir sin sentir mi amor ¡Eso! ¡Eso! Mi razón Mi razón Mi razón No puedo vivir sin mirar mi amor No puedo vivir sin sentir mi amor Me entiende que yo no soy nada si tú estás aquí Mi razón Mi razón No puedo vivir sin mirar mi amor No puedo vivir sin sentir 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 mi amor